hola cómo están bienvenidas bienvenidos muchas gracias por recibirme bueno a pedido de muchas y muchos amigos del canal he pensado en hacer otro tipo de prenda para mascotas incluyendo a las que son más grandes porque han tenido problema con el modelo que presenté que no saben cómo calcular por más que les explique cómo se hace para mascotas un poco más grandes o volutuosas si bien pensando siempre en los regalos de nuestras ancestras bisabuelas este abuelas de abuelas y tatarabuelas que nos dejaron este legado tan maravilloso que es el ganchillo o el crochet los granny square vamos a hacer prendas sumamente fáciles y muy ponibles para nuestras amadas mascotas con un simple cuadrado le vamos a dar la forma para comenzar a tejer una prenda de abrigo en este tiempo que inicia del frío como ven es un gran cuadrado disculpen si ven algún pelito porque lo acabo de probar en ella y evidentemente deja pelitos se ven los pelitos pero lo acabo de terminar es un gran gran y si acá hay un pelito de que hará mi perra espero que se deje filmar y se quede quieta porque es muy inquieta ella es bastante grande tiene seis años este y es corpulenta no gordita pero corpulenta les voy a mostrar también cómo sacar medidas para calcular cuánto vamos a tejer el granny para realizar esta prenda la misma se va a doblar a la mitad y vamos a posicionar después que tengamos hecha el largo y el ancho del cuello y el largo total de la prenda más el ancho le vamos a poner una cinta para poder atar siempre del lado de arriba para que ellos estén cómodos y tengan un buen desplazamiento al jugar y al caminar y al salir a hacer sus necesidades y un cuello importante para que estén abrigados que ahora por ejemplo si ella pudiera se pone adentro la estufa o leña estufa hogar se pone adentro desde chiquitita tengo fotos inclusive que está con las patas adentro de la base de ladrillo esté queriendo calentarse y uno teniendo terror de que se fuera a quemar o sea es sumamente friolenta perro de pelo corto es friolento y perro de pelo largo también señoras señores son friolentos así que un importante cuello bien abrigado con punto elástico que cede perfectamente va a tener sumamente mucha comodidad y desplazamiento bien espero que les guste y que lo podamos hacer y resolver entre todos detalles para tener en cuenta a la hora de tejer a nuestras mascotas debemos medirla aquí les dejo un claro ejemplo de cómo sacar esas medidas bueno paso a explicarles cómo tejer la capa de la perra más grande ahora voy a tejer de la pequeña utilice un ganchillo 4 milímetros dos marcadores tijera hilo para coser aguja de coser y botón esos son los materiales que precisamos el material principal sería lana porque estamos en invierno y precisamos abrigarlos también lo pueden hacer en hilos si quieren hay hilos que son bastante calientes le preguntan al vendedor vendedora del comercio amigo y les van a explicar cuáles son el material que utilice es lana 100% de algodón gruesa y eran restos con los restos fue que lo hice y la cinta que le colocó el botón es de un tercer color porque yo lo hice en amarillo y fucsia y terminé con violeta porque ya no me daba más pero no era nada lo que precisé de material creo que unos 50 55 gramos más de eso no para la más pequeña tengo estos dos montoncito y yo creo firmemente que me va a dar perfecto para ella este y creo que todavía va a sobrar vamos a utilizar también tijera para este tipo de lana que es una lana de bebé con algodón es una lana matizada porque como van viendo acá no se nota mucho pero acá si tiene verde con blanco con degradé entonces cuando uno hace cualquier punto inclusive los puntos básicos queda muy bonito a la hora de formar ese punto por lo vistoso que es el color este por ejemplo tiene tres colores y queda muy lindo son restos que yo te he que están en mi canal ponchitos y ropa de bebé un ganchillo no sé si lo había dicho de 250 milímetros para este tipo de grosor de lana marcadores y un botoncito si tijera centímetro para medir como les expliqué en en una tarjeta señalando cómo era que se medía medimos el ancho o el contorno del cuello el largo desde la nuca hasta la cola sí y el contorno alrededor del cuerpito que sería espalda y pancita si esa sería la medida a tomar el marcador es para marcar en la prenda en el grano donde va a ir posicionada la cintita y en el otro extremo donde va a ir el botoncito solamente es como una ayuda memoria bien paso a mostrarles cómo lo hice un anillo mágico envolvemos nuestros dedos lo cruzamos y traemos este hilo aquí mismo vamos a levantar tres cadenas para el primer punto alto una cadena de separación y hacemos tres puntos altos 1 2 y 3 una cadena tres puntos altos 1 1 2 2 y 3 1 cadena y nuevamente tres puntos altos 1 2 2 y 3 y una cadena necesitamos tener cuatro grupos este corresponde el primero 2 2 3 y 4 y ahora nos toca hacer dos puntos altos para completar el primer grupo que no iniciamos con tres cadenas 1 y 2 estiramos estiramos la colita de inicio la cual vamos a rematar bien y después cortar para que no moleste y unimos con punto deslizado en la tercera cadena de inicio entonces ahí tenemos los cuatro grupos si se ve bien acá tenemos 1 la cadena de separación en segundo grupo el tercero y el cuarto nos vamos con punto deslizado a la cadena que está sola y acá vamos a levantar el primer abanico tres cadenas para subir y realizamos tres puntos altos en total contando con las cadenas son tres dos cadenas de separación y nuevamente tres puntos altos ahí tenemos nuestra primera esquina una cadena de separación y vamos a la cadena que está sola y repetimos el abanico de tres puntos altos de tres puntos altos dos cadenas tres puntos altos una cadena y continuamos nuevamente toca abanico de tres puntos altos de tres puntos altos separados por dos cadenas y tres puntos altos una cadena y realizamos la esquina final con un nuevo abanico dos cadenas de separación y nuevamente tres puntos altos esta prenda de mascota la pueden realizar con todos los restos que tengan y pueden hacer una vuelta de un color o dos vueltas de un color y dos vueltas de otro ir alternando y jugando con las combinaciones posibles unimos en la tercera cadena de inicio con un punto deslizado así ahora nos vamos con punto deslizado al centro de la abanico donde vamos a repetir nuestro abanico de inicio y va a empezar a aumentar acá solito y repetimos siempre vamos a empezar con tres cadenas para subir el primer punto alto o vareta continuamos continuamos con la mitad del abanico que corresponde a tres puntos altos dos cadenas tres puntos altos una cadena siempre va a haber en el lateral siempre va a ser una y en el huequito siempre van a haber tres puntos altos o sea grupos de tres varetas esto se repite hasta el final de nuestra prenda nuevamente una cadena de separación y acá corresponde el abanico dos cadenas y la otra mitad de nuestro abanico que ya hemos aprendido una cadena de separación y el grupo de tres una cadena y el abanico dos cadenas y la otra mitad del abanico con este gran y lo continúan y lo continúan y se hacen una manta estos gran y son tan poderosos nos dan tantas ideas creativas tantas sugerencias nuestra mente siempre está trabajando ideando y maquinando me llora mi perra porque quiere upa y me resonga nuevamente el abanico la cadena de separación y el grupito de tres en las próximas carreras ya no va a haber un grupo de tres sino dos después tres y así sucesivamente va a ir aumentando dos recuerden de aquí en más cuando terminan una vuelta unen en la tercera cadena uno dos tres punto deslizado y no comienzan a tejer acá sino que van con punto deslizado punto por punto hasta el centro de la cadena donde comenzarán a trabajar nuevamente un grupo de abanicos separado por tres por dos cadenas recuerden siempre que después del abanico viene una cadena de separación y vienen los grupos de tres como ven acá vamos a tener dos grupos de tres ahora separados por una cadena y un abanico este cuadradito amigas amigos lo vamos a continuar hasta la medida deseada de nuestro perrito yo les voy a mostrar como indicativo las medidas que yo tomé con el dibujito que les mostré para mi perra que hará el largo son 58 centímetros el ancho de ella son 78 sea su contorno que sería espalda y pancita y el cuello tiene 51 de contorno y 13 centímetros de alto para el hola la chiquitita que joroba cada rato el largo es de 27 centímetros el ancho que corresponde al contorno de espalda y baja hasta la pancita 38 cuello 24 y le daré una altura de unos 5 8 centímetros estos son medidas indicativas para mis dos perras cada uno de nosotros tenemos nuestras mascotas a las cual debemos medir para saber cuáles son las medidas correctas y que las prendas les queden ni muy justa ni muy grande porque así ellos pueden jugar hacer sus necesidades caminar sentarse acostarse volverse a parar sin dificultad los espero en la finalización del ancho y el largo total bueno yo ya terminé lo que sería el ancho de la capita o prenda de mascota supongamos que por acá va la cabecita mi perra chiquitita y supongamos que tanto mi perra como el perro de ustedes o perrita si siguen haciendo más vueltas alrededor esto queda demasiado grande pero perdón todavía queda un tramo para llegar a lo que sería la cola como hacemos eso tenemos cuatro lados igual muy fácil hacemos un truquito vamos a trabajar solo un lateral para darles el largo que necesitamos vamos con punto deslizado hasta ahí hasta el medio levantamos tres cadenas para subir giramos la labor y vamos a trabajar de acá acá tantas vueltas como precisemos vamos y venimos vamos y venimos hasta que tengamos el alto necesario que llegue desde el al cuello al al rabito al inicio donde está la cola este tipo de prenda no va a hacer ningún problema en los genitales de ambos sexos tengan en cuenta eso que no va a haber ningún problema así que perfectamente esto puede ir hasta donde nace la cola supongamos que acá tenemos la colita vamos a hacer una cosita así supongamos que acá tenemos la colita de nuestro perrito y hasta donde nace ahí ese ser largo entonces giramos la labor y continuamos trabajando de igual manera tres cadenas para subir el primer punto y acá adentro vamos a hacer tres puntos altos una cadena y acá no trabajamos saltamos y en el huequito vamos a hacer los grupitos así tres puntos altos ahí una cadenita y continuamos como estábamos como veníamos solo que no vamos a trabajar abanicos porque no precisamos girar o doblar la labor entonces este lomito que tenemos acá de la mitad del abanico lateral nos sirve como para continuar como está este grupito acá tenemos otro grupito entonces continuamos de igual manera así hasta obtener el largo deseado de la prenda para luego comenzar a trabajar lo que sería el cuello cuanto más altito sea el cuello mejor porque así ellos están abrigados ustedes no se imaginan los que son mascoteros y mascoteras como yo sabrán que digo la verdad como les gusta lo que uno les hace desde un almohadón citó un cojín el trapito las mías son traperas cualquier trapito ellas se apoyan no sé es como que tienen frío y necesitan apoyar sus extremidades este en un trapito no sé es algo tan amor amoroso de ver sinceramente les encanta y así vamos trabajando huequito por huequito tres puntos altos separados por tres cadenas como verán muy bastante ligerito porque esto se comprende perfectamente bien son los puntos básicos de inicio de lo que sería el crochet o el ganchillo y es muy sencillito de hacer perdón por mi voz se me toma porque cuando de mañana tomo la medicación para la hipertensión quedó afónica es el efecto colateral de tener esta enfermedad bueno continuamos vamos a llegar a la esquina que es lo que quiero mostrarles para que vean cómo regresamos en nuestro tejido lateral y acá vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio vamos a trabajar 3 levantamos 3 giramos y 3 sería para el primer punto alto y acá hay un detalle si pongo tres cadenas y uno más para doblar como que queda medio tirante vamos a hacer la prueba y queda feito queda tirante entonces vamos a ponerle 2 2 para doblar acá en el principio nada más continuamos con los puntos altos que son 3 la cadena de separación y cuando regresemos vamos a contar las tres cadenas de inicio y ahí nos vamos a meter para comenzar de nuevo una nueva carrera hasta llegar a ese largo que precisamos de nuestra capita o prenda de mascota vamos a comenzar a tejer el cuello levantamos tres cadenas para subir 1 2 3 en la cadenita un punto alto un punto alto en cada punto alto de los grupitos o sea que son 3 un punto alto adentro de la cadena como ven estamos tejiendo como se presenta como se presenta un punto alto en cada grupo de tres puntos altos y un punto alto en la cadena así hasta llegar al final una vez que tenemos hecha la base de puros puntos altos tomamos el otro extremo vamos con nuestra aguja de ganchillo a la tercera cadena de inicio y lo vamos a unir con un punto deslizado para comenzar a tejer nuestro cuello en punto elástico así quedaría unido nuestro cuello de nuestra prenda acá va a ir el cinto con un botón si el cinto va a ir acá en la pancita con un botoncito ahora acá mismo levantamos tres cadenas para el primer punto alto en el costado lo tomamos al del lado por adelante pasamos la aguja estiramos pasamos una vez y dos veces y este punto quedó en alto relieve por delante tomamos lazada y vamos al segundo y lo tomamos por detrás traemos la lazada pasamos una vez pasamos dos tomamos lazada lo vamos a tomar por delante lo pasamos estiramos bien una vez dos tomamos lazada lo cruzamos y vamos a hacerlo por detrás siempre estiramos bien para que no nos queden cortos los puntos a diferencia de uno con otro toca por delante traemos estiramos pasamos una vez pasamos dos lazada cruzamos traemos estiramos pasamos una vez y lo pasamos vamos a hacer uno más lo pasamos por delante estiramos pasamos una vez pasamos dos lazada por detrás estiramos una vez y dos así vamos a trabajar toda la vuelta un punto alto por delante y uno por detrás como ven acá está en relieve por delante se nota que está para acá y esto está escondidito acá está escondido y acá está escondido esos son por atrás se ve perfecto así hasta llegar al inicio cuando terminamos la vuelta buscamos la tercera cadena y unimos con punto deslizado ya tenemos la base de lo que es el punto elástico levantamos acá mismo para empezar tres cadenas que este punto hace del punto atrás en relieve y el que sigue lo tomamos por delante porque vamos a tejer de ahora en más como se presenta este está indicando que está por detrás y lo hacemos por detrás este indica que está delante lo hacemos por delante y así vamos a ir trabajando todos los puntos como se presenta el que está por delante por delante y el que está por detrás por detrás así así vamos a trabajar el alto que nosotros querramos de lo que va a ser el cuellito para nuestra mascota cuanto más largo que del inclusive hasta lo pueden doblar y queda queda muy bonito de él en todas las vueltas que quieran 5 6 7 8 10 todo lo que quiera bueno yo le dejé este tamaño de cuello tejí tanto como 7 centímetros para mi perrita que después la van a ver vestida queda sumamente bien esto visto de arriba acá tenemos la cabecita de nuestro perrito acá está la colita y las extremidades y acá la pancita acá tenemos un diseño para una mascota pequeña al principio del tutorial presente el de la mascota más grande como ven se puede hacer para cualquier tamaño ahora vamos a hacer el pasacinto para colocar un botón vamos a hacer que coincida bien y vamos a poner los marcadores que para eso era y más o menos ponemos un marcador acá y enfrentamos el otro para el botón bien y acá mismo empezamos a tejer lo que sería el cintito o la abrazadera para apretar un botón ya lo saco porque ya sé dónde estoy y comienzo desde aquí mismo hacemos una cadena para asegurar la labor y hacemos tres cadenas para el primer punto adentro del huequito hacemos una una vareta o punto alto en el punto que sigue un punto alto en el que sigue un punto alto y vamos a escondiendo el hilito de inicio así todo queda pero el hijito y hacemos un punto sobre cada punto y un punto en la cadenita así y así habíamos tejido acá rellenamos acá y dejamos uno acá levantó tres giro y lo voy a hacer en punto elástico porque ayuda a ceder bien y no hacer una tira extremadamente larga o con otro punto por ejemplo si lo hiciera con este mismo punto que si se puede se aflojaría en el tiempo y lo que queremos es que la mascota esté cómoda y nosotros no tener que estar atando los continuamente o prendiéndole el botón entonces esta es una buena idea para que hayan ciertas prolijidades a la hora de vestirlos porque si ellos son puro movimiento como los niños entonces tenemos que buscar cosas que haga que ellos estén cómodos le hacemos un punto alto y un punto un punto alto al principio uno por delante uno por detrás uno por delante uno por detrás como hicimos el cuello de igual manera lo tejemos el último punto se teje normal se levantan tres cadenas se gira y continuamos tejiendo como se presentan los puntos este me lo está mostrando por detrás lo tejo por detrás este por delante por detrás por delante por detrás si hay algún pelito es porque lo acabo de probar en mi perrita y ellos pierden mucho pelo sepan comprender uno dos tres uno siempre tiene que estar probando a las mascotas los niños ya nosotras mismas o las clientas porque el último detalle está en el cuerpo todo lo que no vemos en el tejido lo vemos en el cuerpo por eso hay que medir y hay que probar y continuamos tejiendo la tirita hasta llegar al otro extremo y un poquito más tejiendo de igual manera un punto por delante uno por detrás todas las carreras igual en el mismo sitio en el mismo sitio porque lo que está por delante lo hacemos por delante y lo que está por detrás lo hacemos por detrás siempre antes de girar levantamos tres cadenas y continuamos tejiendo de igual manera vamos a tejer una tira larga para llegar al otro extremo y un poco más para colocar el botón bueno amigas amigos acá tenemos a lolita con la capita que acabamos de aprender juntos damos vuelta y vamos a ver el botoncito con la abrazadera verdad que está bonito este es el frente a ver si se deja mostrar ahí chocita linda ella ya está abrigadita ya quiere hacer no no como ven es muy fácil y a ellos les gusta muchísimo quedan cómodos no molestan las extremidades no molestan los genitales para ir a hacer las necesidades y están abrigaditas a ver sentadita amor sentarte sentarte en tarde está así nos despedimos les mandamos un abrazo grande a la distancia sean todos bendecidos y bendecidas y muy prósperos y prósperas que lo puedan vender y sacar buen dinero que lo puedan regalar que le puedan dar amor a esas mascotas que tienen en sus hogares para las vecinas las hijas las tías las abuelas regalen a todo el mundo con solo restito yo me quedo con lolita temblorosa tiene un poquito de miedo escénico pero le quedó preciosa realmente preciosa le quedo